Muy buenas, seguimos exactamente donde lo dejamos ya que lo estoy guardando a continuación A ver, tengo a María super enfadada Y... y... y se puede hornear platos Vale, o sea que a María también la puedo... bueno María de hecho es que está horneando platos Vale, no he dicho nada, así empiezo yo la vida Vale, está la cosa un poco complicada Y voy a estar un poco más atento a ver las cosas que quieren almacenar Al menos 75 alimentos Bueno, he construido por aquí Es un depósito de comida cruda, vale Pues para que no solo lo pongan en el cesto Si no lo puedan poner aquí, yo no sé si incluso me mejorará Ahora cuando lo construya esto Pero bueno, al menos tienen otra zona donde colocarla Y si puedo ampliar, mucho mejor Así que vamos a darle a play, vamos a hacer que funcione es la cosa Tengo que ir poniéndoles cosas Vamos a ir viendo que es lo que quieren Y vamos a ir a seguir ampliando Porque no se puede olvidar de dejar de ampliar esto, vale Quiero llegar aquí al riego, vale Pozo de madera, regadera de madera Con lo cual yo me imagino que esto producirá más movidas y tal Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que nos van a venir a atacar De hecho no nos han atacado porque ya les di lo que me pidieron Pero claro, esto no puede ocurrir Siempre estar dándole cosas y dándole cosas y dándole cosas Esto, ojito, eh Así que a ver, vamos a ver Por partes Habla con María Ya está, está enfadada la chica Habla con ella Habla con ella, coméntale cosas Mientras que el otro va cogiendo piedra Y el otro, eh Te vas a convertir en erudito, vale Y te vas a poner a analizar los cristales ¿Cuántos cristales tengo? ¿Dónde están? Que no te veo, ¿dónde te veo? 15, vale Pues dale, dale caña a Natal O sea, tú Pum, 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 pum ¿Sabes? Fufa, fufa ¿Y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace lo otro? Que tenemos que avanzar con más cosas Venga ¿Ves? Ellos dos están haciendo amigos y esas cosas Muy bien, muy bien Y Kilian, efectivamente Vete A lo mejor le diste un poco, pero bueno Es que te enfadas por nada, María Dale caña Ahí, ahí Recoge comida Recoge comida Vamos Vamos Natal A la que comas, construye esto Que veo que no me lo vas a construir Ya, ya está Ya puedes seguir haciendo lo que quieres Venga ¿Dónde vas? A por más cristales ¿Por qué vas a por más cristales? No, 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 no Analiza, analiza Eres erudito Analiza María, ¿qué te queda? ¿Un minuto? Venga, vamos ¿Se te va a pasar el enfado? Un minuto Venga, siéntate Come un poquito Eso es Llegaron ¡Uh! Otro nuevo Venga, María, que te gusta hablar con gente Vale, a hablar A ver ¿Este señor qué hace? O esta señora, no sé quién es Señor A ver, pregunta por sus rasgos Si tienes alergia al tomate y a la patata Ya te puedes ir a tu casa ¿Vas a palmarla? Venga Dale caña ¿Quién es? ¿Qué hace? Cuéntamelo Te vas a ir a la cama Que no te vas a la cama Que le preguntes Venga, si te gusta hablar con la gente Vamos Bueno, da igual Aceptar Es que se va a quedar aquí igual Cosecha patatas Venga ¿Qué vienes? ¿Fresco? ¿Una lechuga? ¿No quieres dormir? A darle caña María, ¿qué haces con la vida, hija? Estás ahí parada La cosecha Los tomates Y habrá que plantar más, ¿no? Esto no sale solo así Porque sí Venga, Natalia Hay que siga con lo suyo Vale El armamento Puedo ir al mobiliario Y del mobiliario a la bañinería Que de aquí para hacer hachas de piedra Y todo ese rollo Puedo irme a la jardinería Bueno, vamos a hacer... Venga Uf, no sé qué decirte, ¿eh? Venga, de momento hazme eso Vale, le coge un par de cristales más Me parece guay Y después te vas a investigar ¿Quién tiene depresión? Natalia tiene depresión Descubrir sastrería Uf Los poderosos guerreros Cuatro de madera y diez tomates Hombre, no Guerreros del bosque Ah, este quería uno Que fuésemos guay con ellos, ¿no? Venga, pues por ser guays Y ya está Y con eso te sube Deseo cumplido, ¿no? Míralo, la subió aquí el deseo cumplido Al señor Mario Ahora que quiere Venga, vamos ahí con todo A ver, Mario Tú quieres una cómoda A ver, la cómoda se puede conseguir Luego tendré que hacer más madera Lo que quiero... Lo que me quiero centrar Es básicamente en aguantar el primer invierno Una vez que aguantemos el primer invierno Día perezoso Natalia Encima que te iba a conseguir el estante Asquerosísimo Bueno, se puede hablar con Mario Ahí van ellos a su bola ¡Dale caña a esto, hombre! Natalia, mira, aquí tienes tu estante Cuando quieras lo construyes, ¿eh? Tú, tú a tu bola O sea, tú no te preocupes con lo tuyo Vale, a ver María Vale, 10 de cada, ¿no? Vale María A cocinar Venga, María a cocinar Lo demás, descansar Ir a trabajar Lo que haga falta Pero, Natael Ahí Déjale, déjale Pues ya está, Natael Esto es para ti Vámonos Ahí lo tienes Venga Quietos, quietos, quietos Que voy, a lo mejor voy Es que voy muy rápido Pero bueno A ver, Mario ¿Qué haces con tu vida? Tú, Mario Es incansable Pues ya sabes A cosechar A cosechar A cosechar A cosechar De hecho, conviértete en granjero Venga, otro granjero Tres granjeros hay Natael A ver Hijo mío de mi vida ¿Qué hago contigo? Tú sigues contigo, ¿no? Aquí investigando y demás Perfecto Necesitas relajarte Son 10 puntitos de humor Disfruta del fuego Eso es relajarse, ¿no? Relájate Venga, relájate ahí Tú batea a mirar la hierba verde del campo 37 de comidas Hace un momento teníamos casi 50 O 50 y pico, ¿no? Ah, bueno, claro Que es que lo estoy cocinando tú Vale, vale, vale ¿Tengo algún sitio donde me ponga Comida cocinada? Aquí, ¿no? Me lo pone simplemente Tomate asado 4 Patata asada 8 Vale, por eso me ha bajado tanto la comida Vale, vale, vale De todas formas, luego en el invierno Se supone que esto da más comida, ¿verdad? Vicio Me dijiste que todo cocinado va mucho mejor Así que vamos a darle ya a tope A ver, Mario, ¿qué hacías por la vida? Tomate no podemos sembrar Venga, deseo cumplido Muy bien, Natael Muy bien ¿Ya estás de mejor humor? Vale Ahora necesitas una cómoda Venga, pues vamos a hacer Decorativo No tengo cómodas todavía, ¿no? Ah, sí, eran aquí Veinte de madera No, pero les quiero a todos aquí Para pasar el invierno duro Les quiero ahí a todos O bueno, ya puedo cambiarles alguno, ¿no? Toma, recógeme también El depósito de plantas medicinales está lleno Vale, vale Venga, conviértete en leñador Ahí está Dale caña Dale caña al leñador ¿Cómo va esto? Le falta... Es lentito, ¿eh? El crack este es lentito, Natael Pero bueno, va bien la cosa, va Se nos viene arriba la musiquita Tenemos trece cristales Con lo cual no hace falta que vayáis a por más Kilian Si vas a por los árboles, guay Si no, no hace falta, ¿eh? Vale, ahí lo tenemos Perfecto Vale, tenemos patatas, patatas, patatas Voy a ver si consigo también algunas manzanas Vale Y ahora con la madera Vamos a ir ampliando más cosillas, ¿vale? Porque ya más o menos tenemos aquí un poco implantado todo Vale, el taller de carpintería Pero tenemos que hacer una sala para el taller de carpintería Fortificaciones, ¿no? Paredes y... Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Porque vamos a empezar a hacer más salas ¿De acuerdo? Lo que no sé es dónde exactamente Pero vamos a empezar a hacer más salas A ver Vamos a hacer unas salas así A ver, ¿cómo vais con las relaciones? ¿Qué queréis? Conseguir una cómoda Decoración No, almacén Cómoda, 20 de madera Venga, en cuanto tenga 20 de madera Te pongo una cómoda Luego esto queda a los depósitos de herramientas Vale, 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 vale Vete... Por más que me pese Vete a hablar con Natael Porque si no, macho Te vas a enfadar y no vas a currar Que te veo venir ya Venga, haces colegas, ¿eh? Ya, hacerte colega de él ya depende de ti No de mí Eso ya tienes que ser tú El que sepas tener ahí una afinidad con él Así que dale caña, ¿vale? Mario es un crack No se queja Va a tope Te voy a conseguir esa cómoda, Mario Te voy a conseguir esa cómoda Venga, a hablar Pero hazte ya amigo de ella, por Dios Tres días aquí para esto Eso es, muy bien Quieto, 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 quieto Siga hablando con ella Eso es Vamos, vamos Dale caña Esta chica quiere subir Venga, lo tienes Venga, la última vez, ¿eh? Si no lo consigues ya, tío No sé qué hacer con tu vida Vamos a ver, tío Habla Sobre comida No hable solo Habla sobre comida Ella es granjera Le gusta la comida Venga, dale caña Vamos, Natael Dale caña Dale caña Dale caña Eso es Eso es Estáis mejorando vuestra relación Esa es la buena Esa es la buena Venga Proma arriesgada No, no te vengas tan arriba Solo habla Venga, luego seguís comiendo Eso es Eso es Vamos Vamos Venga, bien Al mejor la relación Loco ¿Y todavía no has llegado a 40? ¿Cuánto vais con la vida? Compañera Natural tendencia y positiva Natural tendencia y positiva Y con todos Vale, pero tío Es que, a ver, o sea No puedes andar Porque, pues, empújalo María, ¿cómo vas? Con tu este 182, 350 Bueno, aún te queda Vale, a ver Aprovecha Sí, sí No puedes con él No puedes con él Venga Venga Venga, que vamos a llegar al invierno Y la cosa está fresca Está fresquísima Está fresquísima la cosa Dale caña Vale, vamos a ver Porque el humor de todos Está bajando bastante A ver Ok Vale Le he puesto A Mario también de leñador Para que me consiga más madera Y así, a su vez Vamos a empezar A estos pequeños deseos Que tenemos por aquí Imagino que con piedra También necesitarán, ¿no? Ojo Que de cosas tenemos ya por ahí Uh, pichinas de armas Vale, esto Como me lo vais a pedir ya No puedo poner más Vale Venga Venga Construirme eso Cogeme los dos Maderita Vale Se acaba el otoño Ya no podemos conseguir más comida Tenemos 120 de comida Comida cocinada Estamos a cero ¿Os habéis cubierto Toda la comida cocinada? María Eso hay que solucionarlo Ojo No tengo tomates Patata Y madera Venga Pues María Ah, ya estás cocinando, ¿no? Vale Unos medicamentos Menos tres de piedra Necesito algunos materiales Tío brava Si le digo que no Me van a venir a atacar Venga Te lo voy a dar De momento os lo voy a dar Eso sí Me estoy quedando sin medicamentos, ¿eh? Espero que no se pongan enfermo Porque si no voy Y las recupero A ver, Kilian Despiértate Vienes aquí Te la construyes Y te la agencias Ya está, tío Eres un ansias Vale, vente aquí Construye Del tirón Ni comas ¿Tienes hambre? Pues pasas hambre ¿No quieres esto para ser feliz? Pues ya sabes Ya está De eso he cumplido Hay que hacer una relación con María Ahora quiere una relación De conocida con María De conocida ¿Qué pasa? Que ya no te gusta Natural Dendenci Está como enfadada Ya, que eso lo consigues tú si quieres Tío No me rayéis con vuestros problemas matrimoniales De parejitas A ver Almacén Uno de estos Os tengo Es que os debería de cambiar de casa A cada uno la vuestra Pero bueno Ya poco a poco os iré cambiando Todos de casa A ver ¿Quién quiere esto? Tú lo quieres Y tú también lo quieres Tú, Dumor Estás así, así Y tú, Dumor Tienes un poco más Así que esta es para ti Venga Construyeme eso Porque para otra no me va a dar ¿No? Diez de piedra Necesito piedra Ajá Vale, tú Claro María, ¿dónde estás? Ya, ya Durmiendo Kilian, Atael ¿Dónde está Mario? Mario, ¿qué andas haciendo? Comer comida de hoguera Cortar árbol Vale, perfecto Contra más árboles cortes Tengo 104 patatas Madre y patata igual a comida No digo más Así que a cortar ahí Como si no hubiese un mañana Ya A ver Kilian Tú estabas peor de humor, ¿no? Toma la propiedad Perfecto Bueno Ha llegado el invierno Esta vez me pilla con muchísima comida Así que va bien la cosa Ellos se ponen a hablar de sus cosas ¿Qué necesitáis por aquí? A ver Deseos que queráis A ver ¿Tú qué quieres? Otro estante Perfecto Le voy a poner a todos En plan Como ahora no podéis conseguir No podéis conseguir comida Es buena hora para depresión ¿Quién está con depresión, María? ¿Qué te falta? Con Kilian ¿Dónde está Kilian? Kilian, ven aquí Que quiere hablar contigo Ahora es al revés ¿Eh? Ahora es María la que quiere subir Porque del trabajo No puedes ascender, ¿no? 185-250 Yo me imagino que ahora No puedes hacer nada Perfecto Construye un muñeco de nieve Ya lo hicimos Pero nada Bueno, pues ha llegado el invierno Lo vamos a dejar por aquí Venimos con suficiente comida Les voy a poner a que corten maderas Ya están Mario y Kilian cortando madera Para de esa A su vez Con las patatas Hacer mucha comida cocinada Pasaremos el invierno tranquilamente Con suavidad y cariño Vamos a coger mucha madera Vamos a empezar a construir Y el invierno va a ser De construcción De hecho Vamos a poder enterrar Al pobre hombre ese Que está ahí Medio muerto ya Así que va a ser un invierno De construcción Donde nos vamos a enfocar En cortar madera Coger algodón Piedra Y enfocarnos En hacer otro piso En hacerles casas Y demás A ver que nos da de si Este invierno Espero que os haya gustado Y el próximo video más Adiós, chao, chao